¡Vuelven los murieros! ¡Amor que es eterno! Llega sonrando y se escuja el puede que te ante la batería que va despertando el barrio. Fuego al cantar entonando aquella canción que da bienvenida el color y viene llegando, viejos carines que se revuevan al ver que la luna brilla al pasar, un saludo nuevo, la sertentina que llora el caer, hay un rinco que está reticiendo el cartón, como es una carneta del pez se ha llegado, que se ha llegado a un canto, ya se está armando esa broma para salir, mientras allá voy y atrás, siempre habrá un diario, querida cruda que volvió, después de varios días de perdón, para aliviar esa abstinencia de tu encuentro, en donde siento tu calor, quiero volar contigo a mar, pintar mi cara junto a caminar, hacia el tablador del mundo en su manuelo, para encontrarte una vez más. Y aquí estoy, cantando para celebrar, la noche cuenta en la mitad, que el largo recorrido que llevo, llega a la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta. Y aquí estoy, cantando para celebrar, la canta, la canta, la canta, la canta. Y aquí estoy, cantando para celebrar, la canta, la canta. Vamos al fin, dos años, dos años, dos años, que no se suben a montanados, dos años que no venimos a carnaval, Ulises, vamos a venir a nosotros, Ulises, la duda que está firme y olorosa, vamos a la viva. Ulises, ¿quién puede durar tanto en cambiar su traje, Ulises? Por favor, tienen que estar acá, es ahora, son nosotros, hoy y mañana. A ver, 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 a ver. No, pero ¿qué estás haciendo, Nacho? ¿Qué haces en la cadena? Pero ¿qué pasa? Que hace dos años que nos salimos, ¿qué pasa acá? ¡No se aguanta más! Tranquilo, compañero, tranquilo, hazle la pelotita al piso, escúchame. La paciencia es un árbol, La paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de frutos muy dulces. ¡Pero no se aguanta más! ¡Pero es que aparte de que estés desequilibrados, todo el año hablando del mismo, armón, afón, yo es que también en la red! Y ustedes también se hacen paciencia cuando ustedes, paciencia, dale, acá, acá. Ya empezó el enemigo de vuelta, Hoy la grúa está cantando, que habla sobre la silencia. Se pasó dos años de espera, eso te causa problemas, pues comenzar en paciencia. Volvimos al barrio buscando respuestas, de tanto silencio y calles en plena. Dos años luchando, viéndola de lejos, nos puso vaciosos, tantos castibellos, cabrados sin prendida y toda de vuelta. Es solo pensarlo, me da intonidencia. La noche está linda en la barra de impuesta, me dijo la diría que hoy paga la vuelta, no alcanzó pa' pagar la cuenta. Le pedimos a sentir, se la jugó con la tarjeta, compramos los trajes de la vela, y quisimos aprovechar, y esto nos hizo las tetas. Pero si me río con los que me cuentan, si corro hasta el baño, me cago en la puerta. El cuerpo te falla y la vista te engaña, cosas que te pasan cuando algo hace falta. Lo mismo sucede en torno a la barriada, que ahora se arriba hasta la jubilada. yo beso en su vista, el ángel la caña, y la que cantó lo en los chupanagrapa. Meni para acá y no se andas a Luanda, estas dos botitas que están en sus casas, la idea es dulzosamente perfecta, me dejo trabado y yo pago en las cuerdas. pero no es el coro jubilado. esto es muy joven. si! llover, no estás un poquito a mi los joven aca para venir el coro jubilado? NO, esto no es que es el coro jubilado, esto es mi los joven pero no estás a mi los pasadores que van a ficar en una fecha de maverte un charredito en los comentes del TV si, y así no quedara una fun manager, y mirá, acá cantamos, le tomo una cosita, no te la mentirá, se fumaron, muy tranquilo. no sabía que yo podía que pasaran con ustedes. Sí, pero claro, ojo, la doña, ¿te dejará? Sí, me espera, yo la espero, y si no quiere ver igual, de hecho de la patrona, nunca es igual, fue otra noche preguntando, ¿dónde la podía encontrar? Fue el total, que era ruda, había puesto ese chato. Y no vino a buscar, no se la pudo aguantar, era más más abstinencia, que pidió para cantar. Pensaba que una casa, algo que podía tener, pero tanto por lo mal, que no podía ser. Me comía media vida, por eso del interés, yo único mis 70 años, aún vivo de aquí, lo mejor sería un factor, donde él pueda tener, los buencitos bien guardados, y nadie vaya a poder. Con la tarjeta de cero, ahora no les puedo errar, ganando sin dinero, que no da seguridad, pero que era muy complicado, con el amigo del alemán, en los últimos cuatro días, no me dejó ni acordar. Él no entiende de perdón, mucho menos de ganar, ella siempre la silencia, siempre ha hecho esa whatsapp. Se escucha lo que voy a ver, uno peso iba a animar, y estaba en época con la tele, me lo quiso aclarar, pero nada le entendí, un peso me llevó, yo me iba por la tele, discusión, otra discusión. Uruguayos, uruguayas, Ví que la canchilla estaba vaciándose, tanto de mil farro nos mató, vi que Danilo Astori estaba llamándome, no Danilo un tarifas solo. Hoy, todo el tarjeta dañada es metal, la deje y control no se encapana, toda esta recta va a ser el pulso. Ya, me estresé bastante con lo de muertal, mujeres de la marina toda la ciudad, y acá la gente que maneja como el culo. Despacito, la UB me va subiendo despacito, los maquitos de campo vengan tencoritos, que salen más baratos, tal y por la tribu. Despacito, la UB me va subiendo despacito, mucho trabajo y poco se hacen ricos, el poder de parte es nuestro sacrificio. Déjame sobrepasar la zona de peligro, no le digamos aumento, solo es un ajustecito. Quiero que bailamos la deuda, fíjamos un poquito, te bajamos la quiniela, y la inversión resta un píjito. No sé qué está pensándolo, no es un carimbásolo, el día se lo delito, el día ya lo derrotó. Cuando pagó las cuentas, el corazón me hace bamba, me corra el saneamiento, y yo apenas tengo sanca. Se me ponga boca que yo aquí soy el que sabe, no es el presidente, soy el que tiene la clave. Con Macri y Tópez, vamos a ver cómo le sabe, que fue satento, después salvaje. Vos sí que eso sabe, estoy convencido, con esos ejemplos, ya no te critico, es que el inconsciente es una belleza. Haces el talcón, hace el chino, la despierta, papá a la vuelta, se hace un pejamento, el plato de la deuda, pero el trobocillo, cuando trazo rango, el zumo a la tarjeta, y todo se arrancaba como pura iglesia, con su mismo. ¿Un costo de vida caro, o una sociedad en pobrecidad? ¿Será que cobramos pesos, si nuestra felicidad es tan dólares? ¿Tal vez si vecinos estamos, que hay gente que estudia cómo hacernos gastar dinero? ¿Llegará el día, en que no corramos, que trae esa zanahoria, con cinco de pesos? ¿Llegará el día, en que simplemente, corramos atrás de nuestra felicidad? En mi opinión sobre la vida, y no la voy a cambiar, en mi opinión moleste, a que moleste, en mi opinión la que esta noche, te vengo a gritar, a quienes hacen mitad, o la presenté, cuando te veo, comentando sobre la realidad, hablando cosas que pensas, son fuertes, pero sentado en una silla, donde te te cambia, con solo un clic la mente de la gente, con la nacer, te explotas sin importar las consecuencias, en tu mundo y lo estás, viendo caer, para poder, que cambia la realidad, y que eso exista, y sea con la verdad, no es por pasar, con el poder que manipula, con la falsa verdad, jugando así, con la mente de la gente, contra el poder que nos silencia, y nos obliga a pensar, que mi venta no vale lo que merece, contra el poder que desinforma, una escala mundial, teniendo hilos, sin que nadie se entere, con la pantalla, yo que vende lo que quiere crear, y vos sentado, jugando es diferente, querer cambiar, pero sentarse a ver a que eso suceda, sin entregar el corazón, eres de cago, contra el poder, el que te miente cuando da, y solo quita, el que busca eliminar, nuestro poder. ¡Aplausos! 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 Oh, 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 oh. Recorriendo mis lugares me detengo en el silencio de palabras que se abstienen y vací mis pensamientos. La abstinencia de pensar crucifica sin remedio la indudable realidad que la vida, mis sueños. La abstinencia es perpetuar el crimen más grande de los tiempos. Si me abstengo de abrazar, de amar y besar, mi respiro yo con menos. Oh, 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 oh. Si te extraño te lo digo, no me adquieres tu desprecio. Si te quiero no renuncio de gritar a cuatro vientos. Que me encuentro si te encuentro, que te amo y me contento. Hay esa bella melodía de tus ojos en mi adentro. No te atengas de vivir, ven siguiendo tus anhelos. Ponte alas y a volar, que la vida es el momento. Ponte alas y a volar, que la vida es el momento. Ponte alas y a volar, que la vida es el momento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!